¡Alerta! ¡Alerta! ¡Guardaremos tu recuerdo! ¡Catelado! ¡Alerta! ¡Catelado! ¡La bandera de unidad, y tu vendrás marchando junto a mi, y así elooo tu acano y tu bandera, florecer la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida, que vendrá y que marchara El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá Al conquistar nuestra felicidad Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán Dirás canción de libertad, con decisión la patria vencerá Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán En un clamor, mil voces de combate se alzarán Sincronización de la plana Cuatro, mil voces de combate se alzarán El población de la plana Esa es una idea que hayas que son creces Sí. Vamo a algo así Sí. En Horizonte encontrarán algo más que turismo. ¿Por qué algo más que turismo? Por esa misma cuestión de que queremos que ellos puedan palpar nuestros árboles, nuestras frutas, que puedan conocer de la naturaleza. Entonces, esta es la fruta del árbol. En muchos lugares la semilla que tiene el zapote de adentro, con eso lo procesan y sacan aceite del zapote también. Ahí está la semilla. También este nos sirvió también de alimentación en la montaña. Cuando la época que está botando, como en este tiempo, nosotros mandábamos a los compañeros a recaudar zapote, los cortábamos y los poníamos a madurar, digamos, para alimentarnos. Vaya, entonces esperemos que caiga otro. A nosotros es un verdadero honor tenerlas, a todas y a todos ustedes aquí con nosotros. Algo muy importante de Nuevo Horizonte es de que no somos una comunidad común y corriente dentro de Guatemala. Nosotros somos como el rezago del pensamiento de nuestros padres que en alguna ocasión pensaron que podría existir una Guatehuena. Históricamente, Guatemala ha venido viviendo dictaduras tras dictaduras. Nosotros soñábamos de hacer cambios en Guatemala a través de la vía violenta. Ese camino no era el deseado del pueblo guatemalteco, sino que simple y sencillamente era la única alternativa para poder sobrevivir. Nos fuimos a la montaña porque nos vimos obligados que éramos perseguidos por los grupos paramilitares, como el Escuadrón de la Muerte, el Ejército y los comisionados militares. Entonces, antes de integrarnos a la montaña, a muchos nos tocó que salir a dormir al monte. Dejábamos a nuestros hijos en la casa, salíamos a dormir a los guatales, a los cementerios. En la mañana llegaban, era cuando nosotros creíamos tener más seguridad porque en la noche desaparecían muchas gentes. Entonces, así fue como nosotros, muchos, muchos, como decía, hombres y mujeres, tuvimos que agarrar la montaña sin saber cómo era hacer una lucha armada, hacia dónde querían llegar Inespertos en muchas cosas, de cómo vivir en la montaña directamente. Inespertos en saber esa doctrina, el por qué íbamos a luchar y contra de quién. Uno de nuestros sueños era hacer la Guatebuena con una participación amplia, con derecho a la educación, con derecho a la salud, con derecho a la vivienda, con derecho a la sagrada tierra que históricamente nos ha pertenecido. El capitalismo, el neoliberalismo, las transnacionales, pues dicen que, primero, que el monocultivo es la solución y es lo que implantan donde vayan. La propiedad privada en manos de unos pocos. La privatización de todos los recursos naturales, como también de la educación, la salud y todo lo que tenga que ver con los servicios sociales. El control del mundo en las manos de las grandes transnacionales. Estamos tratando de hacer el esfuerzo de crear una alternativa de la asistencia, de lucha y, como decimos nosotros, de la afloración de un movimiento social con perspectiva de vida. Cuando llegamos acá en la finca en febrero del 98, aquí estos árboles que se miran aquí al frente fueron nuestra casa y ahí teníamos cartas y ahí estuvimos ubicados como seis meses mientras preparábamos nuestras casas y poníamos el agua potable en la comunidad. Realmente, Nuevo Horizonte nace después de la desmovilización de los diferentes frentes guerrilleros que están contemplados en los acuerdos de paz. Sí, porque los está criando a los dos. Es la que quedó huérfana. Pero mira cómo está. Es la que se murió allá en el cruzado. Nuevo Horizonte se compone de diferentes grupos guerrilleros que estaban en diferentes frentes de combate, diferentes columnas. Entonces, con la firma de los acuerdos de paz en el año 96... ¿Para qué calidad, güey? ¿Me enmarraron otra? Se da una modalidad muy especial y es de que a los desmovilizados de la guerrilla se les clasificaba por dos ramas. Unos que le llamaban los con destino y otros que le denominaban los sin destino.